W Cuidado Marico, esta... Ay, árbol de mierda Marico, vamos a que subamos 33, trackeados Marico Lo de abajo, lo de abajo Mete, 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 pega un montaño Volte pa'ca, volte pa'ca Volte pa'ca, vente Siempre hay, siempre hay minis allá Marico Voy por ello, voy por ello, voy por ello Quédate con Hike No, 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 marico, son claves Ya, espame Conecto con vos Espame, 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 espame Matalo, matalo, matalo 33, trackeado Temi que matar a ese Buena, buena, agarra magai, agarra magai Agarra magai, agarra magai, agarra magai No, no, ya está bien, ya está bien Buenísima Buena, como buenísima 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 Buenísima